¿Qué es la sociedad de la sociedad? Lamentables para sí mismas y que realmente haya políticas públicas abocadas a que los presos trabajen porque el trabajo es una forma de recuperarse y es una forma de darle dignidad al individuo es muy importante. Lo que no queremos es que sea solamente una situación declarativa. Queremos ver dónde está el presupuesto que se va a asignar, queremos ver realmente qué es lo que se va a hacer al respecto porque estas políticas no deben ser de largo plazo. Deben ser planificadas en corto plazo y deben ser ejecutadas en mediano plazo. Entonces si nosotros vemos que no es una cuestión declarativa simplemente, estamos totalmente de acuerdo y en mi caso la apoyo decididamente. Y en darle una posibilidad de que el preso trabaje o estudie, esta es una realidad que el Estado debe garantizar como derecho. Y nosotros lo tenemos que lograr como sociedad, todos debemos colaborar en ese sentido. Pero hagámoslo, no lo dejemos solamente como una cuestión declarativa y de discurso. No, no hubo anuncios de obra pública. Yo necesitaba que se hablara de producción, que no se dejara solamente en la variable de la nación. Pero bueno, yo soy respetuoso. Es un acto institucional, el gobernador viene a rendir cuenta y a plantear. No hubo mucha rendición de cuenta. Y tampoco, bueno, pudimos tener un CD en ese momento, un aparatito que nos dieron con el archivo de las obras. ¿Qué está viendo? De las obras públicas, el gobernador lo ha votado, él ha ganado. Él tiene que decidir qué obras va a hacer y qué va a dejar. Y después, bueno, nosotros tenemos que luchar para que San Rafael sea tenido en cuenta, sea más tenido en cuenta la zona sur. Sobre todo en políticas productivas, que eso era un poco lo que más esperábamos. Políticas productivas que realmente resuelvan la situación de trabajo de los que no están presos. El protagonista principal sos vos.